¿Qué es la explotación de las minas de hierro de Carreño? Bueno, yo tuve oportunidad de investigar algo las minas de Carreño, todas las minas que hubo y el inventario cuando se vendió, sobre todo cuando se produjo la venta o el traspaso a Urquijo del que después haré mención. Este ferrocarril se enmarca, el ferrocarril de Carreño, que aquí destaco en esta imagen respecto a otros ferrocarriles de vía estrecha que hubo en Asturias y que hay, de hecho, porque casi todos sobreviven. El ferrocarril de Carreño, digo, es una línea de vía estrecha que sigue la línea de la gran cantidad de kilómetros de ancho inferior al normal español, que como sabéis era más ancho que el normal europeo, unos 25 centímetros, que se instauraron en Asturias ya desde la inauguración del ferrocarril de Langreo en 1852. Este es el famoso cuadro del general Fernández Villamil de la inauguración de Langreo, que fue una inauguración de mentira, por cierto. Pero estas trampitas las vamos a ir viendo continuamente, bueno, las seguimos viendo actualmente, porque esto de inaugurar las cosas sin que estén acabadas es muy propio de muchos políticos, por desgracia. En aquella época también se daba y en Langreo se inauguró un poco la mentira, porque prácticamente estaba sin hacer, pero bueno, había que dar la imagen de que el negocio iba bien. Bueno, este ferrocarril empezó precisamente, o podemos decir que aparte de otras líneas de más reducido tamaño, fue el que permitió empezar a explotar ya en grande una minería, en este caso la minería del carbón en el valle del Nalona. Y fue la primera línea de otras muchas que se instalan en Asturias, tanto líneas estrictamente mineras como líneas de servicio público que funcionan en nuestra comunidad. Esta distinción entre líneas estrictamente mineras o de servicio particular y públicas es también muy relevante en el caso del Carreño, como ahora veremos. Las compañías mineras tendían a hacer líneas estrictamente de servicio particular. Aquí vemos cómo estaba a mediados del siglo, los años 60 del siglo, 70 del siglo XIX, la red ferroviaria de uso público española, que era muy radiada, como se puede ver, centrada en Madrid, y que en Asturias todavía no había llegado, porque aquí no llega la red de vía en Chasta en 1884. Es decir, relativamente tarde, lo que ralentiza toda la explotación minera, tanto de carbón como de otras minerías en Asturias. La red de vía estrecha del norte de España es muy singular y vamos a incluir al Carreño en esta red, aunque realmente no lo fue. Y esto es muy importante, por eso lo quiero destacar, que aunque el Carreño ahora y siempre fue un ferrocarril de servicio público, en realidad era un ferrocarril minero, un ferrocarril que sus creadores hacen para explotar las minas de hierro, no para llevar gente. Y esto, claro, tuvo consecuencias toda su vida y la sigue teniendo en la actualidad, como podremos ir viendo poco a poco. Esto es lo que veis en colorines, es la red de ferrocarriles de vía estrecha de la cornisa cantábrica, incluyendo parte del Valle del Ebro y parte de Castilla, de la Tierra de Campos y del Bierzo, que fue una de las más densas en ancho de vía de un metro de toda Europa. Eran muchos kilómetros, casi 2.000 kilómetros de vías, que servían tanto para un tráfico evidentemente local, como para tráficos mineros, como para la comunicación interregional. Esto es un fenómeno bastante peculiar dentro de la geografía ferroviaria europea, en la que este tipo de redes prácticamente solo se han dado en Suiza, en menor medida, y quizá en Bélgica, aunque era una red, una estructura diferente. Y es más parecido a la estructura ferroviaria colonial de algunos países de América o de África, donde las redes de vía estrecha tomaban o sustituían a las de vía ancha. No obstante, casi todas nacen, o muchas de ellas nacen, con un afán minero y otras con un afán de comunicación interregional, como digo. Entre ellas se encardina la del ferrocarril de Carreño. Esa historia la he denominado Minas de Hierro y Ferrocarril de Carreño, aunque en realidad se centra en el ferrocarril de Carreño. Pero esto lo digo así porque la primera razón social de la empresa fue esa, precisamente, Minas de Hierro y Ferrocarril de Carreño. Esa línea, esa línea que conocemos, es ahora una línea de Renfe o de Adir, explotada por Renfe, que fue de Febe desde el 1974 y que une actualmente, con tráfico de viajeros y algún tráfico siderúrgico procedente, sobre todo de Aceralia y algún otro tráfico de mercancías menor, une las ciudades de Avilés y Gijón. Esto es lo que todavía se sigue denominando en Carreño, aunque ya hace muchos años que esta empresa ha perdido la titularidad de la línea y, de hecho, ya ahora poco a poco va perdiendo esa identidad original, aunque la mantiene en muchos aspectos, como después veremos. Y ahora entramos en la parte más compleja de la historia, que es el papel de una entidad que, bueno, ha sido muy citada por la historiografía, pero todavía no está adecuadamente investigada. Una entidad que es esta que vemos aquí en el centro de la imagen, el Crédito Industrial Gijones. El Crédito Industrial Gijones, que es esta entidad que vemos aquí, es una sociedad que crean una serie de industriales asturianos, sobre todo. Puedo citar alguno y me permitís que mire notas, porque si no se me olvidarán. Pero, bueno, entre ellos está, por ejemplo, Belaunde, Luis Adaro, Max Lafitte, Antonio Velázquez Duro, lo que también empieza a darnos una pista de por dónde van los tiros, Casimiro Velasco, Felipe Valdés, en fin, Zoilo Álvaro González, que también tiene, el apellido Álvaro González va a tener mucha importancia después en el desarrollo del ferrocarril que tratamos ahora. Y esta es una iniciativa industrial un poco novedosa en Asturias, que se forma en el año 1903, aunque ya estaba gestionándose entre 1900, y que está detrás de un montón de sociedades que son filiales. Como vemos aquí en la imagen, lo he puesto, Sociedad Anónima Filial del Crédito Industrial Gijones, Sociedad Anónima Filial del Crédito Industrial Gijones, etc. Todas estas entidades que eran bastante variadas, porque había desde una fábrica de sombreros de Gijón, la Compañía Popular de Gas y Electricidad, o otras ya, las Minas de Cármenes, una Compañía de Seguros El Alba, que aquí las he puesto, o una serie de entidades ya más centradas en un negocio concreto, que eran todas las que radiaban o giraban alrededor del puerto del Musel. Por aquella época, como sabemos, el puerto del Musel está naciendo, ya por fin se confirmó que se iba a construir un puerto, el puerto del Musel, en contra de la opinión, que poco a poco va perdiendo peso, de ampliar el puerto local de Gijón. Se decide hacer un puerto nuevo en la ciudad del Musel, ya desde finales del siglo XIX se apuesta claramente, se empiezan las obras y esa apuesta por el puerto del Musel genera una serie de incentivos para que las sociedades apuesten también por llevar sus productos ahí. Y una de las que participa más en esto es el crédito industrial, que no solo participa directamente en la construcción del puerto a través del sindicato australiano del puerto del Musel, que de alguna manera está relacionado con la sociedad, sino que también encamina al puerto y a sus aledaños algunas de sus empresas, como la compañía general de productos químicos del aboño, que se instaló donde ahora está la cementera en aboño, o dos líneas férreas que pretendían construir, una de ellas, la de minas de hierro y ferrocarril de Carreño, que quería comunicar las minas de hierro de Carreño, que están relativamente cerca de, ahora lo veremos, de Gijón con, perdón, del Musel, sí, de Gijón, con el puerto y en la línea de ferrocarriles de San Martín de Lulieres, Gijón-Musel, para llevar carbón. Una llevaría hierro, la otra llevaría carbón, y después el sindicato de Gijón-Gijón-Musel complementaría esta construcción con una tercera línea para comunicar con el ferrocarril del norte. Era una sociedad muy peculiar y que se metió en muchos jardines, como podemos ver, algunos de los cuales pudo acabar y otros no. Sobre todo quiero que, si es posible, que se entienda esta génesis original de por qué el ferrocarril de Carreño llegó a ser lo que es y no llegó a ser lo que se pretendía, porque realmente la historia del ferrocarril de Carreño es también historia de un fracaso. Bueno, esto era como estaba la red ferroviaria asturiana en el año 1900, más o menos. Las manchas negras son cotos de carbón, evidentemente es un dibujo simplemente para que se vea, y las manchas de color óxido son cotos mineros de hierro. Asturias tenía hierro y carbón, cosa poco habitual que en el mismo territorio o muy cercano hubieran los dos productos. Es verdad que ni era el mejor carbón del mundo ni era el mejor hierro del mundo, pero realmente ahí estaban. Bueno, eso es lo que fomentó también la creación de las hiderurgias tradicionales en la zona de Langreo, Duro y de Mars, Gil, etc., y en la zona de Mieres, fábrica de Mieres, y también incluso la hiderurgia tan desconocida de la zona de Quirós. ¿Por qué? Porque todas ellas explotaban cotos mineros que se usaban para sus fábricas. En Quirós, los de Llamargones y alrededores, fábrica de Mieres explotó los de Naranco, y Duro Juguera, como muy bien nos explicó Guillermo, pues también se centró en los de la zona de Llumeres y la costa cercana a Gozón. Bien, aparte estaban los grandes manchones del carbonífero asturiano que generaban el principal cotoguero de toda España. Bien, en esta época, como vemos, esta era la red ferroviaria en la que Langreo tenía casi el monopolio de la explotación del carbón de la zona de Nalón, aunque también el norte lo podía sacar por su nueva línea, que es de finales del XIX, a través de Soto Rey, para poder encaminarla a Gijón y a San Juan de Nieva, un puerto que se olvida muy habitualmente, que fue un puerto carbonero muy importante. Se habla muy poco del puerto de San Juan en relación con la importancia que realmente tuvo, ¿no?, y que tiene todavía, porque todavía es un puerto carbonero, aunque sea en este caso de importancia. Bien, en esta coyuntura es cuando precisamente el crédito dice si tenemos aquí carbón y aquí tenemos hierro, podemos intentar juntar ambas dos cosas en la zona del puerto del Musel para poder sacar esas producciones por el puerto del Musel. Y así se crea una compañía filial del crédito, las Minas de Hierro y Fabriz de Carreño, con la finalidad de comunicar las Minas de Carreño, que ya estaban en manos de diversas sociedades y que las aportan a la nueva compañía Minas de Hierro para crearla, aportan diversas minas, no voy a entrar porque tengo un artículo escrito al respecto, si alguien tiene interés se lo puedo remitir, de qué minas se aportan por cada uno de los, y también en el libro de Ferrabilés Portuarios se indica más o menos cuáles son las minas que cada uno de los futuros accionistas va aportando a la sociedad. Y estas minas tenían un problema gravísimo, lógicamente, que era sacar la producción para poder ser explotadas. Y, por lo tanto, es por lo que lo lógico, y se ve bien claro en el mapa, era sacarla a través del puerto más cercano e importante, que en aquel momento iba a ser el puerto del Musel, y, por lo tanto, enseguida se decide encaminar la producción a cargar al puerto del Musel. Además de Minas de Hierro y Fabriz de Carreño, existe un sindicato también relacionado con el crédito, el sindicato de Beriña-Aboño-Musel, que era una entidad que se forma para crear un ferrocarril que uniera la estación de Beriña de la Compañía del Norte con el puerto del Musel, a través de Aboño. Este ferrocarril no lo consigue explotar norte, sino que se lo queda este sindicato, y, por lo tanto, es el que comunica también el puerto con la red de norte y con el resto de Asturias. Y también es el que permitiría comunicar en Aboño con la línea que venía de Carreño para llevar a través de la misma vía, pero con tres carriles, llevar las producciones de Carreño al puerto del Musel, a los cargaderos. Y, finalmente, estaría la tercera pata de esta estructura, que es el ferrocarril de San Martín-Lieres-Jomusel, que era un ferrocarril carbonífero para explotar los cotos, tanto de Lieres como de la zona de San Martín, y llevarlos directamente al puerto del Musel en clara y evidente competencia con el ferrocarril de Langreo, ya que el ferrocarril de Langreo era el que se utilizaba, obviamente, para sacar toda la producción de San Martín e incluso también estaba concebido para poder sacar la de Lieres a través de un engorroso transbordo previsto en el Berrón. Bien, esta es la estructura esencial de la sociedad, aparte de las otras empresas, la paridad de Sombrero, la de Seguros y demás, y que hace pensar que, evidentemente, una de las consecuencias lógicas de tener carbón y hierro y un puerto cercano era la creación de una siderurgia, eso parece bastante obvio, una siderurgia que se podría haber situado en la zona de Beriña, precisamente, donde después se sitúa en Sireza, o UNINSA, en este caso, y ahora en Sireza. Bien, esta era la estructura que ellos pretendían tener, esta red de dos ferrocarriles de vía métrica más un ferrocarril de vía ancha, en el último tramo era compartido a través de la misma vía, y, bueno, en teoría no parecía una mala perspectiva. Se apuntan a esta historia se aceleran mucho los trabajos, sobre todo en la parte más fácil, obviamente, que era hacer el ferrocarril de Carreño, que era cortito, y se empiezan ya obras de cierta importancia en el ferrocarril de Lieres, pero que quedan frustradas, aunque se hicieron bastantes cosas. Finalmente, sin embargo, lo que acabó habiendo fue esto, simplemente, lo único que queda al final, en 1910, era el ferrocarril de Carreño, que solo entre las minas de Carreño y el Musel, a través de Aboño, un ramal del ferrocarril de Langreo que comunicaba Sotiello con el Musel, que permitía, por lo tanto, ya sacar también el carbón de San Martín del Rey Aurelio, y la línea de Lieres que queda inacabada. También el ferrocarril, el sindicato, puede poner en marcha la línea de Beriña al Musel, de vía ancha, y que, por cierto, fue la mejor parte del negocio, por lo que después explicaremos. Esta es la parte, precisamente, de ese ferrocarril que tendría que comunicarla o comunicaba a la estación de Beriña, es uno de los proyectos iniciales, a través de la ría de Aboño, que no estaba tan urbanizada como ahora, con el puerto del Musel. Y llamó la atención que la llegada de este ferrocarril al que después empalma en Aboño el ferrocarril de vía métrica, es decir, a partir de aquí va en vía métrica por la misma caja de la vía, no llegaba al puerto, a nivel de puerto, no estaba previsto para llegar al nivel de los muelles, sino que como era un ferrocarril para descargar hierro, lo que hacía era llegar en un cargadero, en lo que llamábamos cargaderos altos, es decir, un nivel superior al de los muelles para descargar directamente a las bodegas de los buques como los cargaderos típicos que hay en otras zonas de España para el mineral de hierro, que es un mineral menos frágil que el carbón y que permite, por lo tanto, ser lanzado desde cierta altura y facilita mucho las operaciones de carga y descarga de los buques ya que lo hacen por gravedad a las bodegas de los barcos. Y, por lo tanto, este ferrocarril, curiosamente, el origen no llega al nivel del puerto. Cuando llega ahí en la primera década del siglo XX, pues se queda arriba. Y para comunicarse con el puerto finalmente tienen que acabar haciendo un plano inclinado muy engorroso que solo permitía subir y bajar de uno en uno los vagones para, bueno, para alcancía general, porque, claro, teníamos un puerto nuevo pero no podíamos sacar en él nada, sacar de él o meter nada a él a nivel de muelle porque no había comunicación directa. Después veremos cómo se soluciona esto. Bueno, esto es un poco la filosofía del Ferrocarril de Minas de Hierro y Ferroel de Carriño en lo que, perdón, del Crédito Industrial de Gijones en lo que es uno de los proyectos que hubo para la comunicación de la línea de Lieres con Gijón y con el puerto. Bueno, hay que darse cuenta que en este curioso plano el norte estaría para aquí. Es decir, esto es el mar, para que os hagamos una idea, esto es un puerto del Musel un poco idealizado porque no estaba así ni nunca fue así finalmente. Y como había en Pumarín, en la zona de Pumarín de Gijón, una estación con un triángulo que permitía a la línea que venía de San Martín del Rebrel y de Lieres-Musel comunicar tanto con el puerto del Musel como con la ciudad de Gijón a través de una estación propia. Una línea muy interesante que es la famosa línea trazada de las canciones que tuvo bastantes obras hechas pero que nunca llegó a ser acabada y que de haberse hecho hubiera cambiado posiblemente bastante la historia industrial asturiana. Bueno, nos vamos a centrar ahora precisamente en nuestro protagonista, en Minas de Hierro y Ferroel de Carriño que tenía esta preciosa acción en la que muy bien se destaca Sociedad Anónima filial del crédito industrial Gijones. Estas son las primeras acciones que se hacen en el año 1900 con un capital social de 4.500.000 que no era mojo de pavo. Esa construcción del puerto del Musel empieza más o menos con lo que vemos aquí. Esto es primeros años del siglo XX, finales del XIX, primeros años del siglo XX cuando se empieza a hacer el Musel que era un puerto que se hace, hay que destacarlo, aunque ahora es una esplanada enorme, pero que se hace ganando literalmente cada centímetro prácticamente se dan al mar porque era un acantilado el puerto del Musel y se tiene que ir ganando terreno al mar tanto excavando en la cantilada de Torres como sobre todo rellenando, de tal manera que ahora el mar está en algunos sitios a más de un kilómetro donde estaba hace 100 años. Bien, aquí vemos esa estructura portuaria y me llamo la atención, espero que se oiga bien, no sé, porque como no oigo a nadie, si me lo puedes confirmar, Rubén, por el WhatsApp, te lo agradeceré. Supongo que sí, porque no se queja nadie. Vale, perfecto, muchas gracias, Rubén. Bien, aquí vemos cómo se producía la primera llegada de los trenes al puerto del Musel. El Langreo tenía su propia línea por un túnel que atravesaba el monte Torres y llegaba el llamado Dique Norte o Dique Langreo que era para él y de hecho lo explotaba él y de hecho, bueno, ahí es donde llega Febe. Después había el ferrocarril del Norte y Ferrocarril del Carreño del Norte a través del sindicato que también había sido, tenía relaciones con el crédito, llegaba por un túnel bajo del que ahora veremos y aquí está el túnel alto del Ferrocarril del Norte y Ferrocarril del Carreño que va a los cargaderos altos, ¿veis? Estos son los cargaderos altos y aquí directamente en estos dos cargaderos tanto Cangilones como este otro que había aquí se podían situar los buques y directamente se cargaba el mineral a las bodegas. Después acabó cargándose también el mineral de, o sea, carbón, pero en la origen era para el mineral de hielo y después en el año 1917 ya se construye un túnel directamente desde Boño, ahora veremos cómo era la estructura que todavía existe que permitía cruzar el monte Torres y ya llegaba directamente a nivel de los bueyes y aquí se produce un fenómeno muy curioso que vemos aquí en esta curva y contracurva tan cerrada para poder llegar a este muelle que es que el origen, lo lógico es que el tren hubiera llegado precisamente por aquí por donde pues llega el tranvía y no por aquí lo cual condiciona la estructura del puerto y después hace que los ferrocarriles siempre tuvieran estructura muy rara al decidirse finalmente meterse por un túnel. Bueno, en todo esto me permito remitirme al libro, a nuestro libro que colaboró el Museo en Acer o que bueno, realmente lo hizo el equipo de investigación del museo hace ya unos años Gijón Ferrocarriles Portuarios donde detallamos esto muchísimo más y no me voy a extender porque es una historia la de las vías en el puerto del Museo muy densa y muy compleja para poder explicarla ahora rápidamente. Quedémonos con esa idea que había la primera línea queda, llega a través de los caraderos altos que es en la primera década del siglo XX y después ya en 1917 se inaugura el túnel bajo que ya permite llegar a nivel de muelle lo cual nos facilita mucho las cosas y entre uno y otro lo que se había hecho era un plano inclinado aquí que permitía bajar los vagones bajar y subir los vagones desde los cargadores altos a nivel de muelle con un motor eléctrico de segunda mano bueno, una historia en la que ahora no voy a afectar. Bueno, aquí vemos cómo llegaba la vía estrecha del ferrocarril de Carreño que venía de las minas de Carreño y la vía ancha que venía de Beriña del sindicato cómo llegaban al curioso puente de Aboyo que todavía existe un puente que era en vía doble pero asimétrica y con dos anchos de vía curiosamente yo creo que es uno de los puentes una de las disposiciones de vías en puentes más raras que ha existido y estaba calculado así lo cual originó nuevos problemas cuando las dos vías se convierten en vías anchas pero bueno esa es otra historia y aquí entraba la vía métrica se estuchaba o la vía estuchada en la vía ancha y ya a partir de ese momento iban juntas a los dos destinos tanto a los cargaderos altos como a los bajos aquí vemos cómo era la estructura de los túneles de acceso al musel aquí estamos en Aboyo y cruzamos el monte Torres para llegar al musel abajo el túnel de Langreo que cruzaba debajo de los dos túneles giraba así iba al dique norte y aquí estaría el primer acceso a los cargaderos que ahora veremos cómo era por dentro a través del túnel alto que ahora es el túnel de la carretera que está cerrada pero es el túnel de la última carretera por la que se podía comunicar a Aboyo con el puerto la carretera cerrada por cierto que ya la podían abrir de una vez y cerrada por un desprendimiento o cosa parecida pero nadie ha puesto interés en arreglarlo y este es el llamado túnel bajo que es el que comunicaba a Aboyo con por eso se veía que va bajando que comunicaba a Aboyo con el nivel del muelle es una disposición muy curiosa de acceso al musel porque como digo el musel no tenía no tenía prácticamente terreno para hacer nada y por lo tanto digamos que su zona de servicio se configura en Aboyo en la otra parte del monte en la ría de Aboyo y obliga a comunicar el puerto con Aboyo a través de túneles bueno el ferrocarril de Carreño ya digo que se empieza a construir bueno es una historia bastante compleja y no voy a entrar en detalles ahora porque sería muy largo basta decir que el ferrocarril de Carreño encarga la construcción entre otros a unos italianos que le salen un poco ranas y bueno tienen que acabar acabándolo por administración y bueno fue una la concesión se consigue para esa primera línea entre las minas de 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 Collanca Piedeloro y Regeral el 15 de febrero de 1902 y entonces ya parece que empiezan a ser explotadas las minas denominadas del campo Julio Olvidada y Olvidada II situadas en Regeral y Piedeloro precisamente en Carreño voy a sigo mirar bueno estoy por mirar las fechas y no meter la pata de la la construcción esa construcción ya digo que se había hecho el primer el primer director de la de la construcción de la línea fue Facundo Castañón y el contador Félix Valdés de todo esto lo digo en el libro de lo decimos en el libro de Ferrocarril de Portales por lo tanto tampoco voy a entrar en el detalle concreto simplemente me voy a quedar que bueno estaba un poco jorbaos con el tema de la línea se hizo siempre de una manera muy precaria es alguna cosa que ahora explicaré que tiene también su cosa curiosa y por eso cuando el túnel 5 se perfora por fin a finales de mayo de 1903 pues la compañía pues ya un poco sabiendo que eso ya era un poco el que no hay vuelta atrás y ya podrían abrir el ferrocarril pues hace una fiesta para sus propios trabajadores y para ellos mismos en la que se abonan 300 pesetas a los obreros del túnel en concepto de gratificación a las que se añaden 156 por el almuerzo de celebración que era una pasta 90 por champán de primeras marcas que me imagino no sería para los obreros sino para los jefes y nada menos que 38,75 por una caja de cigarros que serían de ole porque ya ahora serían cigarros caros tenemos estos datos curiosos y que como demuestra como ellos bueno se ven de alguna manera liberados se hace de una manera bastante precaria pero si que invierten en una cosa que es en esto que vemos ahí en las locomotoras en las tres locomotoras que encargan a nada menos que a la casa Krauss una casa alemana muy prestigiosa y que eran máquinas muy buenas como todas las de esta empresa y que fue un acierto fue un acierto no solo porque permitieron explotar la línea en esos primeros años con bastante fiabilidad sino porque después fueron su principal activo lo que les dio más dinero curiosamente fueron las propias locomotoras como ahora veremos bueno ese ferrocarril ya digo se va construyendo poco a poco estas fotos las llevemos a la amabilidad de Armando que trabajaba en el puerto del Musel y que la ECO ya les dará su amabilidad por haberlo accedido aquí tenemos la estación de candadas en construcción cuando con esta curiosa ahora esto sabemos que se dejó un piso en aquel momento se había hecho digamos medio piso nada más como una especie de altillo y esta la salió con una de las locomotoras precisamente durante las obras de construcción una magnífica imagen de este ferrocarril en esa primera época del ferrocarril minero y aquí también más o menos en la misma época con algo contrario con dos de los vagones que se empezaron a utilizar para ese tráfico minero incipiente aquí en el puente de Peral creo que es el puente de Peral que era la principal obra de fábrica que tuvo el ferrocarril y que siempre bueno fue un poco que horadero de cabeza porque tenía limitaciones de peso y obligó a varias reformas y refuerzos siempre hay alguna obra en todos los ferrocarriles que es problemática y que condiciona muchas cosas en este caso condicionaba sobre todo el peso de la obra y obligó ya digo a refuerzos varios esas minas de esas minas hemos conseguido alguna documentación inédita y que intentaremos ir bueno mostrando en estas próximamente y bueno traigo alguna curiosidad como por ejemplo en este caso es una 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 mina en la que permite a este a este propietario colindante pues tomar agua de la mina y bueno está firmada en 1904 ya hablamos habla ya precisamente de este vecino de Muniello en la concesión Bayo y en otro caso en este caso es un contratista que lo que se compromete a efectuar el rastre de mineral de hierro y escombro desde el interior al cargadero escombrero del socavón sur de Piedeloro es decir este era un contratista minero del interior de la mina lo que nos permite ya pues saber efectivamente que la explotación de las minas por lo menos de esta y suponemos que no la se hacía por su contrata cosa bastante habitual en este caso este contrato es de 1905 bueno en esos primeros años por lo tanto se empieza a explotar las minas y empieza a sacarse evidentemente a lo que le interesaba a la compañía al crédito industrial en este caso al ferrocarril de Carreño lo que le interesaba era empezar a sacar mineral de hierro lo antes posible porque era lo que les iba a dar dinero como después veremos y por lo tanto ellos lo que les interesaba era sacar mineral de las minas con estas contratas o como pudieran y a través del ferrocarril llevarlo al puerto del Musel para empezar ya a venderlo y eso es lo que se empieza parece ser que se empieza a hacer en 1904 pero el ferrocarril ha medido hacer de hecho para llegar a los carreros altos se tiene que utilizar bueno una especie de truco concesional y en la primera fase se metía a Beriña a Beriña el transporte en aboño a través de una vía que era una vía de 60 centímetros de la sociedad de productos químicos de aboño que era la propia empresa es decir que ellos lo primero que quieren es sacar el mineral como sea y empiezan a hacerlo como se pudiera en este caso vemos incluso como se está en esta magnífica foto inédita que nos permitió a las que nos permitió acceder Pedro Catrain y que nos vemos una locomotora Krauss con un tren de mineral saliendo del túnel alto de aboño en esa primera época del ferrocarril con una a la izquierda de una vagoneta arrastrada por un buey y que nos permite perfectamente ver cómo era esa primera explotación inicial una vagoneta en vía estrecha en vía más estrecha parece y nos permite ver esa explotación inicial dentro del túnel que después como digo es el de la carretera ese ferrocarril ya digo que en esas primeras en 1900 en octubre de 1905 según la documentación que os fui a consultar de los libros mayores y diarios que conservamos en el museo en 1905 ya consta el envío a los mayores de fomento de Gijón de una partida de 907 toneladas de mineral que se transportan de aboño a veriña por la vía del sindicato que como sabemos también está relacionada con Carreño no podían sacarlo por el museo pero lo sacaron a través de Gijón y ese mineral se vende en Gijón y en 1906 se vende a Sota y Aznar los famosos industriales vascos como sabemos que tuvieron mucha relación con la minería del hierro que por aquellos años tenía sufrió una explosión enorme en toda España en tanto sobre todo en el sur pero también en la zona norte en la zona asturiana y alaica y este vendido a Sota y Aznar esas 1.307,12 toneladas iban con destino a Millersboro y se cargan en los murios de fomento de Gijón en el vapor Helmine es de lo primero que se saca de las minas de Carreño en una cantidad importante se inició así esa carga de hierro y en abril se cargan otras 910,98 toneladas en un vapor consignado por Edith y Correa en Santander con destino Rotterdam bueno parecía que esto pues auguraba para nuestro ferrocarril un futuro más o menos brillante permitiendo explotar este mineral de hierro asturiano y sacarlo y exportarlo a otras zonas de Europa sin embargo el ferrocarril estaba a medio hacer bueno tuvo bastantes problemas en la ejecución tanto con los contratistas como supongo por problemas de dinero evidentemente y por lo tanto tienen que pedir una prórroga para acabar la concesión en 1906 se intenta modificar el trastorno en la estación de Adagoño y se consigue una autorización y en 1908 piden perdón y piden una autorización para prolongar el fin de la línea nada menos que hasta 1908 era una fecha coincidente con la que tenía para finalizar el ferrocarril del sindicato Periña-Boño-Musel que permitiría por fin poner en contacto a la línea del Carreño con con el puerto del Musel a través de esa vía imbricada que hemos visto démonos cuenta que en esta foto si no me equivoco todavía aquí solo llega parece que solo llega vía métrica al puerto del Musel bueno sea como fuere hay otro problema también que es que este era como dije era un ferrocarril de servicio público es decir era un ferrocarril que por sus condiciones concesionales no se podía limitar solo al transporte particular de mineral de hierro sino que tenía que prestar un servicio público tanto de mercancías como de viajeros era la norma que existía para este tipo de concesiones cosa que el ferrocarril no le interesaba para nada pero bueno en cualquier caso lo empiezan a hacer y hemos conseguido hace poco esta documentación este documento tan interesantísimo que es el primer itinerario de la línea que vemos como dice empezará a regir el día 19 de febrero de 1909 que era la fecha en la que estaba pensado inaugurar el ferrocarril pero que finalmente no se inaugura y bueno no nos queda más remedio que inaugurar para viajeros que inaugurar en esa fecha solo para mercancías y para viajeros se inaugura el 26 de junio de 1910 como bien consta en este interesantísimo documento que dice itinerario número 2 puesto encima pintado a lápiz sobre el itinerario número 1 y a letra roja primero de viajeros y aquí vemos algunos de los primeros trenes y lo que tardaban entre aboño y candadas todo escrito a mano porque evidentemente este itinerario se dejó y se imprimió pero se dejó más o menos en blanco para cubrirlo cuando fuera posible y aquí vemos las cargas que tenían las tres locomotoras una tres magníficas locomotoras que tenía el ferrocarril vemos que solo había tres paradas aboño perdona y candadas y después ya para los viajeros evidentemente los trenes de mineral pues iban en los ramales de las minas esos primeros trenes de viajeros esta es la en la peadero de candadas esos primeros trenes de viajeros pues tenían solo usaban dos pequeños cochecitos y bueno aunque tenía que haber tenido tres y bueno con aquellos se hacía ese servicio claro era un servicio evidentemente que no tenía mucho mucho sentido porque entre candadas y aboño pues poca gente la población relativamente pequeña pero ahora pues mucho menos y aboño pues no era nada para ellos si comunicara por lo menos con Gijón pues sería otra cosa y ni siquiera llegaba a Beriña porque había que llegar a aboño y en aboño ir andando hasta Beriña lo que era bastante problemático para que los viajeros pudieran hacer ese servicio pues en esos primeros años hubo muy pocos viajeros espero recordar por todo con la tipa por aquí pero no me voy a parar como unos 6.000 viajeros el primer año una cosa así en todo el año bien para evitar ese para reducir ese progreso precisamente de la gran distancia que había entre aboño y la estación de Beriña del norte no tenía que salir de candadas ir hasta aboño y después andando todo ese tramo que bueno los que cuando se andan a la zona saben que es bastante largo o sea un par de kilómetros o más desde aboño hasta la estación de Beriña y ahí coger el tren del norte para ir a Gijón pues entonces lo que hizo el Carreño fue hacer una prolongación más o menos legal hasta hasta Muniello en paralelo con su vía con la vía del sindicato y esta esta prolongación llega precisamente hasta este punto que vemos aquí para los que conozcan la zona esta es la zona del puente aquí el paso a nivel del ferroel de Langreo y aquí el paso elevado sobre la antigua carretera y hasta aquí hasta Muniello era donde llegaba el ferroel de Carreño para los para los servicios lo cual reducía bueno un poco el tramo un poco bastante el tramo que había que hacer andando porque aquí ya se llegaba la carretera de Beriña y bueno ya era una cosa más llevadera poder hacer ese transbordo aún así claro evidentemente para el tráfico de viajeros era criminal ellos seguían intentando sacar mercancías del mineral de hierro pero el mineral de hierro seguía teniendo un problema aunque se intentó se intentó seguir explotándolo desde que a fecha ya en 1910 de los 7835 metros que tenía el ferrocarril se habían explotado con unas pérdidas netas de 49.920 pesetas con unos productos ya que solo había tenido unos productos de 6.106 pesetas y unos gastos de 56.000 o sea era un negocio absolutamente ruinoso un coeficiente de explotación de nada menos que el 915 con 55 cuando algún coeficiente de explotación superior a 100 es entrar en pérdida imaginémonos que era nueve veces más que lo que significa entrar en pérdida en el año 11 el coeficiente fue de 472 con unos ingresos de poco más de 10.000 pesetas y unos gastos de cerca de 50.000 y eso pues era un desastre y hace idea de los débiles tráficos del servicio público que con las tres locomotoras dos coches y 35 vagones para mercancías aparte solo se arrastraron en 1910 9.000 lo que ya os comentaba antes 9.744 viajeros y 12.363 en 1911 y era bastante teniendo en cuenta de dónde a dónde iban y en mercancías mirar de hierro aparte por supuesto 282 y 903 bueno en estos totales evidentemente no se contabiliza el mirar de hierro que se hacía de las minas propias que se consideraba fuera del negocio no obstante el ferrocaril era bastante luminoso y cuando entra en quiebra en esos años entra en quiebra la minería no en quiebra entra en una gran crisis la minería del hierro en toda España que no respondía a las expectativas de ventas sobre todo en extranjero que antes se pretendía vender casi todo el mineral aunque el mineral de Carreño siempre tuvo una salida alternativa en dirección pero bueno entra en esas crisis y es cuando entonces ya el señor Urquijo el marqués de Urquijo pues entra entra en liza el marqués de Urquijo había estado en el negocio desde los primeros tiempos pero aprovecha esta digamos quiebra técnica del ferrocarril para hacerse con él bueno ya lo hemos investigado también un poco eso él consigue que una línea que costaba que tenía un valor declarado de inventario de más de 4 millones y medio de pesetas más o menos hablo de memoria o sea que no puedo haber equivocado en algún millón en la compra que hubo por un millón de pesetas aproximadamente ya que como estaba en concurso de acreedores era su principal acreedor pues se la queda y entonces ya hace una crea una nueva sociedad que era el ferrocarril de Carreño Sociedad Anónima en esta fecha que vemos aquí el 11 de junio de 1917 con un capital social de un millón de pesetas que es lo que lo había pagado por la línea fijaros que el capital original de minas de hierro ferrocarril de Carreño era de 4 millones y medio las minas prácticamente no valían nada porque en estas fechas había minas que estaban valoradas minas de 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 mucho en poco en muy poco dinero de hecho de todo el ferrocarril lo que más valía y vuelvo a lo que yo señalaba antes eran las propias locomotoras ya que de la de todo el cap de toda la 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 valoración que se hace en esa fecha en 1917 de las minas los activos 925 mil 925 mil pesetas de ese millón de pesetas que él paga corresponde al ferrocarril mientras que la totalidad de las minas ya estuviera en el servicio o solo demarcadas que es lo mismo con la mina abierta que es una mina demarcada se había atasado en 25 mil pesetas cada una de las minas se cuantificó en 373 pesetas con 13 típulos y las instalaciones exteriores de las minas en solo 50 mil las locomotoras Krauss solo las locomotoras se valoraron en 650 mil pesetas es decir que de todo el negocio que se organiza en el en el ferrocarril al final lo que queda lo único que tenía un poco de valor era o bastante valor eran las propias locomotoras que ellas solas eran el 65% del valor de toda la empresa y por lo tanto ¿qué hace Urquijo? bueno pues Urquijo lo primero que decide es reorganizar el negocio seguir con la minería del hierro pero plantear ya el ferrocarril en base a la explotación de los viajeros lo que requería dos cosas una llegar a Vilés y otra llegar a Gijón es decir convertir el ferrocarril en lo que finalmente fue aunque le costó mucho trabajo y para eso también Urquijo lo que decide lo que decide en ese momento es acometer una reforma digamos técnica del ferrocarril como la locomotora era la que más valía y tenía muy buena venta estas locomotoras de vapor que hemos visto Krauss pues decide negocia su venta con los ferrocarriles económicos de Asturias y el vasco asturiano vende dos económicos y uno al vasco asturiano y decide en colaboración sin duda con los tranvías de Gijón y ahí aparece el apellido al vasco azales claramente lo hace con los tranvías de Gijón decide decir bueno pues ya que vamos a llegar al musel o ya podemos llegar al musel en 1917 a través del túnel bajo directamente y en el musel ya están los tranvías de Gijón pues por qué no digamos utilizamos la misma tecnología de los tranvías y a través de los tranvías llegamos a Gijón parece bastante lógico y por lo tanto pues deciden electrificar el ferrocarril a 600 voltios en corriente continua como una electrificación puramente tranviaria en un tranécito que era el mismo ancho de vía que los tranvías un metro y comunicaban físicamente en el puerto del musel y por lo tanto se decide hacer esta operación y por lo tanto el Carreño hace una propuesta de electrificación y de desaparición de la línea en paralelo mientras se hacía y no la electrificación que se decide en el año en esos años pero no se ejecuta hasta 1920 aproximadamente bueno hasta 1920 pues lo que sí consigue el ferrocarril es a través del túnel bajo que se inaugura en 1917 acceder directamente al musel los trenes ya no tenían que parar en aboño y los viajeros ir andando hasta Muniello y de ahí ir a Beriña sino que podían ya directamente encaminarse por el túnel bajo con los trenes llegar al musel y ahí tranquilamente bajarse del tren del Carreño montarse en un tranvía y así llegar al centro de Gijón ya que las bueno había comunicación física de hecho en el musel aunque estaba cortada muchas veces con una especie de topera pero existía esa comunicación física y por lo tanto bueno eso es una mujer enorme y que permite un incremento enorme del servicio en Gijón curiosamente la facturación se hacía en creo que recordar en un bar es donde se vendían los billetes pero bueno uno podía coger ya directamente en Gijón en un billete combinado se montaba en el tranvía y con el mismo billete ya podía llegar a Perlora a Boño a Caldas lo cual es una gran mejora evidentemente y si esto lo combinamos con la electrificación pues mejor también por lo tanto en paralelo también se decide o se plantea ya el siguiente golpe de efecto digamos que era prolongar el ferrocarril desde Piedeloro desde uno de los ramales hasta Avilés después no fue exactamente así pero bueno este fue uno de los primeros proyectos y por lo tanto para poder hacer esta operación tanto la electrificación como sobre todo la promocación Avilés lo que se hace es una ampliación de capital y se organiza el ferrocarril de otra manera y por lo tanto ya vimos que ahora el capital pasa a ser de 6 millones de pesetas ya es ferrocarril de Carreño ya está encaminado más a los viajeros utilizando ese primer tramo de ferrocarril ese primer proyecto de sustitución de la tensión de vapor por la eléctrica se hace a través de un sistema muy cutre muy tranviario el proyecto aprobado me parece recordar que exigía tres coches motores y ellos solo compran dos son dos cochecitos de dos ejes ahora los veremos construidos por Carles Coriaza aquí tenemos los planos 1917 en fin bueno con tecnología típicamente tranviaria tenemos tranvías urbanos de hecho a los que se les acoplan los antiguos coches de viajeros como remolques y si había que llevar mercancías que lo tenía ya en un segundo plano esos dos coches tenían que dar mercancías pues se les suplementaba con algún tipo de peso para que pudieran arrastrarlo en esos años hay muy poco trágico de mineral de hierro algo hacen pero muy poco entonces aquí vemos uno de esos trenes que es un tranvía casi urbano está llegando a la pedra de Candás esta es la pedra de Candás con los coches los tres coches de viajeros que lleva detrás coches originales y uno más que se había adquirido de segunda mano con este servicio aquí es otro tren con uno de los dos coches motores con dos coches de viajeros son los originales Car de Escoriaza más un furgón en el viaducto de Perán bueno pues con esto es con lo que se hace el servicio entre el Musel y Candás durante estos años a partir de 1920 pero ya claro el ferro barril evidentemente era consciente de que esto era un paso intermedio a la prorrogación a Vilés que es su principal objetivo aquí vemos también a todos estos trenes en este caso en Candás con las antiguas cocheras que tenemos aquí que son la base del edificio que todavía existe ahora y que afortunadamente se ha evitado su demolición en últimas fechas el edificio también es el original actual que todavía se mantiene y ya digo esa prorrogación a Vilés es una parte importantísima de la historia no quería no quiero extenderme mucho respecto a la historia posterior porque precisamente centraba mi charla en minas de hierro y ferroqueles de Carreño voy por lo tanto ahora a hacer un repaso rapidísimo a esta segunda fase y a partir de la apertura de Vilés la apertura de Vilés que se produce y voy a deciros la fecha exacta bueno el acta de reconocimiento de la electrificación de Candás de los primeros cochecitos es del 22 de novembro en el 20 pero la apertura de la línea de Vilés es el 3 de agosto de 1922 no me resisto a deciros que esta apertura se hace en unas condiciones muy peculiares porque ellos consiguieron adquirir de segunda mano en Odessa no en Odessa en Bélgica unos tranvías destinados a Odessa por eso están escritos en ruso son estos en cirílico destinados a Odessa y que la guerra la guerra europea pues había impedido su venta y su localización con la revolución soviética y demás y por lo tanto al final los adquiere Torre de Carreño en buenas condiciones adquiere tres coches motores más remolques más bastantes elementos de recambio que en el futuro permitirán construir otros coches son estos magníficos vehículos que aquí están recién llegados en este caso Avilés es uno de ellos de los tres siempre llamados Odessa en el ferrocarril y aquí los tenemos primero estuvieron a veces de color rojo pues ya de amarillo después estuvieron de verde después de amarillo entonces en candás con dos de los remolques y claro la diferencia entre el coche motor original y estos vehículos motores de Odessa pues era considerable estos ya eran aunque fueran tranviarios en su concepción de alguna manera pero ya eran unos vehículos dignos de un ferrocarril por lo menos y muy fiables por como demostraron el hecho de que estos tres vehículos sirvieron en la línea durante bastantes años con los dos coches motores antiguos lo que se hizo fue reformarlos y convertirlos en tractores de mercancías imaginaos claro que con dos coches dos tranvías aunque estuvieran un poco lastrados para hacer el servicio de mercancías los coches motores de dos ejes pues no daban gran potencia después se construyeron otros dos más y bueno se construyó otro material porque ahora no voy a entrar en gran detalle bien es curioso reseñar que cuando se inaugura el ferrocarril el 2 de agosto de 1922 se inaugura no estaba aún concedido porque la concesión es de 27 de febrero del 23 esto es una cosa muy llamativa y no me resisto a leer lo que decía la propia compañía al respecto sobre esta chapucilla que hacen de la construcción a veces encuentro la cita sobre esta cosa que hacen ellos esta especie de chapuza legislativa en la que inauguran un ferrocarril que no estaba no estaba hecho a ver si me encuentro por aquí viene a decir más o menos que que bueno que ellos que ya habían comprado todas las líneas dice decían ellos dice que como hace muchísimo tiempo ya ha solicitado de ese ministerio la concesión de un ferrocarril de la acción eléctrica desde el regral del consejo de Carreño hasta Vilés creyó la sociedad que no habría inconveniente en comenzar los trabajos de formación de la línea habiéndose convenido con todos los propietarios a quienes afectaban la expropiación de las fincas necesarias y llegó a terminarlo sin que surgiera oposición de los mismos estando en la actualidad completamente terminada aunque por motivos que desconoce no haya sido obtenida hasta la fecha la concesión demandada esto lo firma Felipe Menéndez y Jove Huergo director general y gerente de la sociedad anónima Fernando Carreño el día de abril de 1922 es decir no esperaron a tener la concesión de la línea para construirla inaugurarla que es un caso también bastante excepcional y bueno y bastante laral por supuesto pero bueno después se sanó por qué remedio les quedó más que sanarlo al estado cuando este ferrocarril estaba funcionando de esa manera tan alegal cosas que pasaban con más frecuencia que lo que pensamos esto es en el apeadero el primitivo apeadero que ya vemos lo que era como todo lo del ferrocarril muy precario pues el antiguo apeadero de Candás que era pues una casa parecía un puesto de castaña más que otra cosa el viaduto de Perán en este caso ya con lo llamado viaduto en realidad es un puente con uno de los trenes eléctricos y estos son los tractores uno de los tractores que este es el 4 no es del mismo origen no es de los tranvías originales pero sí muy similar en su forma llevando haciendo un cargue de mineral de hierro con las tolvas que se compran en los años 20 se compran precisamente para hacer frente al contrato con Durofelguera para llevar mineral sobre todo de Yumeres que llegaba a través de un cable pero que no voy a entrar en ese detalle porque ya nos iríamos muy lejos y quiero ir acabando para no extenderme más de la cuenta simplemente bueno cuando llega la guerra civil este ferrocarril pues sufre relativamente poco fue explotado por la famosa entidad Ferrocarril Reunido digo famosa irónicamente porque tendría que haber sido más famosa de lo que realmente es y no y no es tan conocida el hecho de que en Asturias hubo una entidad ferroviaria que explotó los ferrocarriles nacionalizados durante bastante tiempo hizo bastantes iniciativas aunque pocas pudo ejecutar que eran ferrocarriles reunidos en la época en tiempo de guerra en la zona republicana y bueno poco antes de eso como vemos hay una huelga en la que los ferroviarios del Carreño poco antes del inicio de la guerra se quedan en huelga en solidaridad con los obreros de las fábricas de conservas de Cantas el siguiente hito del ferrocarril en este repaso muy rápido que estamos haciendo a lo que le pasó fue la llegada del ferrocarril a Gijón esta iniciativa de meter el ferrocarril en Gijón y no quedarse en el Musel pues ya era perseguida por la compañía desde hacía mucho tiempo obviamente porque la mejora sería su fundamental el poder acceder directamente hasta Gijón pues tendría unas ventajas enormes evitar ese transbordo en el Musel de los tranvías que originaba un gran retraso decía que el viaje durase muchísimo más y era muy engorroso por la zona de Sabia y por lo tanto en la época republicana de la guerra se planteó y se llegaron a hacer obras para poder prolongar a través de la línea del antiguo ferrocarril Ferrocarril Gijón que tenía un trazado sin acabar pero que llegaba a Gijón y que se pasaba muy cerca del del Carreño a través de esa vía inacabada comunicar a Boño con Gijón directamente y en la época republicana se intentó de hecho cuando empieza las palabras de la propia entidad una vez que acaba la guerra son muy significativas porque se quejaban los directivos del Carreño de que las nuevas autoridades surgidas de la guerra habían levantado lo que habían hecho los rojos como ellos decían y no me resisto a leer ese parafito dice de iniciar un movimiento nacional sufre esta zona el dominio rojo y durante él utilizando el material que del ferrocarril Ferrocarril Gijón tenía copiado los rojos llevan a la práctica el asiento de vía desde a Boño a Gijón pasando por Beriña para unir el ferrocarril de Carreño con Gijón aunque el ferrocarril de Carreño hizo constar la conveniencia de que no se levantara la vía entre a Boño y Gijón la buena parte que les interesa muchísimo fundándose en las consideraciones expuestas en las instancias de que quedara hecha mención y en que de que de levantar dicho tendido habría que volverlo a hacer cuando terminara la guerra puesto que ya estaba aprobado el expediente para hacer dicho tendido nada pudo hacer y se levantó la vía que habían puesto los rojos se ve que como era una obra hecha por los rojos pues había que levantarla claro en este caso a ellos les interesaba que lo hubieran mantenido pero por la razón que sea probablemente porque se necesitaba el material el material de vía se levantó otra vez y sabía que ya va a estar instalada y con la que parece que se pretendía hacer el servicio utilizando las locomotoras del ferrocarril perdón del tranvía de arriendo a Sacobadón las locomotoras tranvía de transport y en tanto no se podía electrificar pero sí hacer ese servicio bueno ya como fuera se levanta pero luego finalmente en el año 1950 pues se vuelve otra vez a instalar ya el ferrocarril ya consigue la concesión y no sé qué y el 1 de octubre de 1950 consigue llegar a Gijón llega muy cerca de la estación para que se hagáis una idea los que sois de la zona esto es la calle Marqués de San Esteban vale esto del fondo estaba más o menos bueno más o menos y más o menos donde estaba el final más o menos de la estación de Jovellanos actual esto sería la calle Juan Carlos I actual estaba un poco alejada de la ciudad pero evidentemente estaba ya en Gijón muy cerca de la estación del norte y bueno había que ir por la calle Marqués de San Esteban y realmente no quedaba céntrica y tenía también otras ventajas que permitía acceder a la fábrica de Morela con los trenes de mercancías y esto tuvo interés para el ferrocarril a lo largo del tiempo porque llegaron a poder transportar mercancías sobre todo aparte de mirada de hierro sobre todo caliza para los suelos bueno en Gijón se levantó esta peculiar estación de estilo no sé cómo llamar neoclásico andaluz quizá podemos llamarla muy peculiar y estaba en los antiguos terrenos nos he dicho del ferrocarril ferrológico durante esa época se sigue utilizando las minas de hierro y a través de las torvas que había y con estos estos tractores tanto los de los ejes como este grande que era un tranvía de mercancías del casino de la rabasada en Barcelona que adquirió la segunda mano una historia que no voy a entrar ahora pues con eso se hace el servicio de mercancías que nunca llegó a ser muy bullante pero bueno que llegó a varias decenas de miles de toneladas al año en los años que mejor funcionó los viajeros eran los que tenían más importancia pero desde el punto de vista económico pero las mercancías tampoco eran despreciables lo que sí le interesa mucho al carreño evidentemente es aprovechar la creación de ensidesa en Avilés porque ensidesa en una primera fase sobre todo antes de que se de que se crearan las viviendas obreras al lado generaba un tráfico de viajeros sobre todo obreros enorme ensidesa genera la necesidad de hacer una gran variante en su trazado por la ocupación de terrenos que hace la empresa hidrúrgica y también genera un tráfico de viajeros importantísimo y el carreño pues ve ahí un nicho de oportunidad y lo aprovecha lo que pasa que tanto la construcción de las viviendas a pie de factoría que se acaba haciendo como sobre todo o también la competencia de algunas empresas cooperativas de autobuses más o menos como una que creo recordar se llamaba la cobalonga más o menos legales más o menos ilegales hace que el carreño finalmente pues no pueda sacar toda la ventaja que podía tener pero bueno lo consigue en esa época el carreño para que empiece ya a tener muchos problemas de tracción porque no tiene suficiente material pues empieza a adquirir material y todo a segunda mano lo cual más peculiar ¿no? compra pues estos tranvías de la rebasada que hemos visto antes en Barcelona compra material en Galicia y sobre todo compra los famosos Fabiolos dos tandas no voy a entrar en detalle de esto porque necesitaría un libro solo para ello que estamos en ello pero bueno compra estos tranvías que proceden de Bélgica por eso el apodo de Fabiolos y que son los que realmente ya revolucionan el tráfico de viajeros en la línea que conoce sus grandes cifras en la posguerra desde la posguerra quiero decir sigo pasando rápido estas diapositivas aquí ya tenemos en el año 68 los nuevos tranvías de la SNCV de la Sociedad de Freire Vecinales de Bélgica aquí el nuevo capítulo de Candás bueno cómo va mejorando el ferrocarril poco a poco y en esta fecha también en los años 50 el ferrocarril de Carreño asume se atreve a asumir la explotación en competencia con el Vasco de la línea de Vilesa Pravia curiosamente una línea que no está electrificada la lleva o la adquiere la explotación provisional en la línea del Estado y entonces se la encarga al Carreño el Carreño no tenía material que no fuera eléctrico y la línea estaba sin identificar lo cual les obliga a adquirir material accedido por el Estado en fin esto es el inicio del Ferro Gijón en la zona gallega esto es Barca y bueno el Carreño compra también coches de segunda mano le dejan una locomotora 10 es el que tampoco la tira por un barranco bueno se dice que por un fallo de los técnicos del Carreño no sé si está demostrado eso pero bueno sea como sea la locomotora la devuelven al Estado y finalmente pues cuando se inaugura el Ferro Gijón el tramo cercano pues ya tiene reintegra en la explotación esa línea que ellos aprovechaban el material que le he estado este día para explotarlo para meterlo en sus propias líneas y hacer tráficos más o menos legales porque tendrían que haberlo restringido en su zona bueno esta es la estación de Avilés con un Fabiolo haciendo la comunicación con un man ya de Febe que estaba haciendo el servicio en la zona del barca y más allá el Carreño también tuvo un activo si no puedes ver el autor enemigo un ETA y empezó a comprar concesiones cortas de autobuses para comprando las concesiones que iban de guijuelas digamos entre Gijón y Avilés lo que pretendía era llegar a comprar todas las concesiones y unirlas en una gran concesión y hacer el servicio de autobuses para hacerse la competencia a sí mismo nunca no le salió del todo la jugada pero bueno al final sí que tuvo el Carreño tuvo bastante servicio de autobuses tampoco voy a entrar en ese detalle y bueno sí que tenemos más o menos registrado el parque de autobuses que era muy peculiar y como y las lindas concesiones que fueron adquiriendo algunas con unas historias dignas de ser contadas bueno sea como sea el Carreño ese tráfico de viajeros del Carreño lo podemos ver aquí perfectamente a lo largo de toda su historia como en una primera fase es muy residual hasta en los años 30 incluso ya antes de la guerra empieza a bajar y está por debajo de los 50.000 viajeros pero como después de la guerra tiene la primera gran expansión típica de todos los ferrocarriles en la posguerra como había otros medios de transporte y sobre todo en el Carreño se produce una enorme expansión en coincidencia con la creación de Sidesa que es la época de bonanza del ferrocarril y cuando se produce también a través de la comunicación directa con Gijón que es en 1950 pues ya vemos que claro evidentemente eso mejora muchísimo el tráfico de viajeros en el año 68 el Carreño ya puede llegar también a la estación del Humedal en los aledaños de la estación del Angreo digamos se acerca todavía más al dentro de la ciudad justo al revés de lo que se está haciendo ahora y por eso también incrementa sus viajeros y puede sobrevivir aunque aquí se ve perfectamente como la fallida la operación en Sidesa pues también hace que no sus expectativas pues no llegan a ser todas las buenas que quisieran respecto al tráfico de mercancías generales o mercancías en total vemos aquí como va fluctuando nunca es muy bollante pero bueno llegan los años 50 unas 175.000 toneladas y después ya empieza una caída casi libre y a partir de los años 60 pues prácticamente desaparece el tráfico de mercancías que no se recupera ya hasta Febe muy entrado en Febe con tráfico de Sidesa y el tráfico de minerales se ve aquí perfectamente hay algunos huecos en los datos pero como estamos hablando también de eso unas cuantías de 110.000 toneladas en los años no llega los años de más bonanza y otros años pues por debajo de las 100.000 toneladas habitualmente que no era desde luego ni lo que habían pensado sus iniciales promotores respecto a los beneficios del ferrocarril tras esos primeros años ruinosos una vez que lo coge un quijo pues se va manteniendo poco a poco no tiene unos grandes beneficios como vemos en los primeros años hasta la guerra se va manteniendo y después de la guerra sí que empieza a tener unos beneficios mejores y va a ser un negocio no digo del todo saneado pero por lo menos un negocio viable hasta que ya empieza a tener problemas en los años aquí no es que es que no tenemos datos se ha quedado extrapolado aquí y empieza a tener ya problemas poco a poco y sobre todo a partir de los años 70 como todos los ferrocarriles pues empieza a tener muchos problemas y aunque llega le llega más tarde la crisis que a otras líneas de vía estrecha precisamente por ese tráfico viajero más o menos cautivo que tenía entre región y hábiles pero le llega y por lo tanto en 1974 en concreto en 10 de julio de 1974 se traspasan a FEB las concesiones cesando así la historia de nuestra línea era una de las últimas líneas de vía estrecha del norte de España que pasa a FEB y ellos se resistieron realmente se resistieron a pasar a la empresa estatal que da el recuerdo de ese ferrocarril de Carreño ese ferrocarril que muchos hemos conocido y que a sus últimos años pues tuvo estaba en un estado bastante precario y que hoy por hoy pues es es una línea con una potencialidad enorme y que debería haber sobrevivido y debería debe sobrevivir perdón y debe ser recuperada para el servicio mejorando mejorando los servicios mejorando la implantación de la centralidad de las estaciones implantando vía doble en todo su recorrido que es un requisito impeminable y de esa manera podría prestar un enorme servicio a toda la zona que cubre actualmente en Teregrés y Joao que es una de las zonas más pobladas de Asturias y tener esa voluntad real de ser un verdadero metro para nuestra región vale muchas gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.